¿Dónde carajo está? ¿Hola? ¿Hola? ¡Aaah! ¡Voy a matarlo! Tenía que llegar hasta mi rope. Estaba muy cerca. Tal vez más cerca que nunca. ¡Aaah! 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 ¡Aaahe, ¡ah! ¡Aaah! ¡Aoah! ¡Aaah! ¡Gracias! 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 La única forma de llegar a la ladera era atravesar el edificio. Tenía que evitar electroputarme. ¡Gracias! 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 ¿Cómo van a ser las granadas de iluminación equipo estándar de una compañía eléctrica? ¡Gracias! 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 No tenía un plan concreto Le entregaría al secuestrador todas las páginas del manuscrito que tenía a cambio de Alice Si no le bastaba, le pondría una pistola en la cara y lo haría hablar ¡Gracias! 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 La presencia oscura se movía frente a mí en la misma dirección que yo Sentí un nudo frío en el estómago ¿Acaso iría por Alice? ¡El control del otro! ¡El control del cáncer! ¡Gracias! 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 El lugar era una ciudad fantasma, muerta hacía décadas, tal vez hasta un siglo ¡No! ¡Papá! ¡Cómo fue Argentina! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pájaros. 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 ¡Gracias! 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 ¡Perfecto! ¡Un teléfono! ¡Sí! ¡Gracias! 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 Podía ver Godron Lake. Me pareció distinguir dónde habían estado la isla y la cabaña. Podía ver una luz cercana. Debía ser un barco. Estaba cerca. Tenía que llegar ahí cuanto antes. Temía preguntarme qué me encontraría. ¿Wake? ¿Es usted? ¡Wake! ¡Ey! ¡Estoy aquí! ¡Ya voy! ¡No! ¡Aléjate! Lo siento. No, por favor, señora. El jefe no sabía con quién se metía. ¡Yo tampoco! ¡Lo juro! ¡No lo sabía! ¡No! ¡No, you bise! ¡No to... ¡No! ¡No! ¡No, Morllosa! Aquí sin키港! ¡Que estaba escuchando! ¡No! ¡Ey! ¡Llva, octubre! ¡Web! ¡Unais! ¡Que s rifleras! ¡Vá! ¡No! ¡No! ¡Oh вы jare! ¡Oh! ¡Mario dazu! ¡No! ¡Yes! ¡No! 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 ¡Nobre mire! ¡No! ¡No! ¡Bueno! ¡No! ¡No! ¡She te mentales! ¡ERA &Krm 공ales! ¡Ne izquierdas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Previamente en Alan Wake, soy un fugitivo de la justicia. ¡Alguacil! ¡Wake está corriendo! ¡Voy tras él! Espere, ¿me dice en serio que ese escritor raro ha matado a mis hombres? Una novela escalofriante escrita por mí se está haciendo realidad. Parece que el género de la narración va cambiando. Se convierte en una historia de terror. Me dijeron que Alice había sido secuestrada, pero era mentira. ¡No tenemos a su esposa! ¡No sabemos dónde está! El presunto secuestrador fue devorado por la presencia oscura antes de atacarme a mí. ¡Alan! ¡Shh! ¡Bebé! Solo era una pesadilla. ¿Alice? Aquí tienes, Alan. ¿Alman? Me caí. He tenido que administrarte un sedante. No te esfuerces. Tuviste un periodo difícil. ¿Qué? Ahora es muy importante que continúes calmado. No queremos que sufras otro episodio. Eres un paciente de mi clínica que lleva mucho internado aquí. El shock de la muerte de Alice te trajo muchos trastornos. Sufres muchísimos síntomas que no se diferencian de la esquizofrenia, ¿ves? Maldito. Tú tranquilo, Alan. Solo suéltalo. ¡Danlo! 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 Me sentía atontado. Lo que fuera que Halman me había inyectado me estaba adormeciendo. Parecía como si todo le estuviera pasando a otro. Como si lo viera en la televisión. No podía pensar. No podía concentrarme.